¡Gol! ¡Gol! ¡Gol es el goleador! ¡Ahí está el goleador! ¡Ahí está el número 9! ¡Ahí van a cucharas para volver a evitar el olímpico teoal! ¡Sí! ¡Se ajustaron la lloya! ¡Y Cristian Melíquez! ¡Ya estamos pagando! ¡Ya tenemos tres puntos más! ¡Otra vez! ¡Los tres colores! ¡Se apunta en alto! ¡Y vamos a terminar el año! ¡Y arriba! ¡Con seis puntos! ¡Y vaya marcando lo que tienen que marcar! ¡Ris Campagnite! ¡El chucho goleador ecuatoriano! ¡La segunda! ¡43-30! ¡El segundo tiempo! ¡21 gol! ¡21 goles! ¡Escritamente es la selección! ¡Escritamente es la selección! ¡Escritamente es el número 21! ¡Va buscando a Ninada que viene a 23! ¡Y está en tercer lugar! ¡Escritamente es el cuarto goleador histórico en la historia del fútbol ecuatoriano de esta selección! Jaime Ayoy, memorable acción que la vemos en los monitores. Jaime Ayoy haciendo el juego rococó encima de la pelota. Se atraviesa la barca, no puede ir. El giro impactante de un jugador de talento enorme, de piernas veloces. ¡Y se acomoda para rematar esta fuerza de rabia! ¡Chucho Benítez tiene golpes desde los pies en la pelota! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez!